Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que Xbox Live sigue con problemas. La verdad es que no es nada habitual que esto suceda tantas veces y tan seguido, sinceramente, dentro de Microsoft. Y la verdad es que la gente ya empieza a estar bastante enfadada. Normalmente, pues, esto suele durar poco, pero llevan muchísimas horas. Y ahora lo que está sucediendo, básicamente, que no pueden comprar contenido descargable, no pueden comprar a veces en la tienda y, sobre todo, pues, habría algunos juegos digitales que no pueden jugar. El EA Access tampoco parece ser que funciona dentro de las apps. Y, como digo, pues eso, la gente está bastante enfadada. Creo que conectarte online sí que puedes, perfectamente. Y parece ser que la plataforma afectada es Xbox One, en estos momentos. Es en la que ahora mismo, pues, no se puede, como digo, acceder a algunos contenidos, juegos digitales y el EA Access. Pues, como voy a repetir, parece ser que Microsoft está intentando arreglarlo lo antes posible. Pero, bueno, ya hay bastante gente indignada. Si nos vamos a dar un detector, pues, bueno, hay mucha gente diciendo que se va a comprar una PlayStation 4 y, bueno, cosas similares. Es decir que en PlayStation 4, pues, también se cannecura y demás. Así que, bueno, estamos un poquito jodidos, ¿no? Sobre todo, pues, porque pagamos. Si no pagásemos, pues, no tendríamos tampoco derecho a quejarnos de un servicio gratuito. Pero, como digo, pues, pagamos al año una cantidad y este tipo de cosas no deberían suceder. Ni en una plataforma ni en otra directamente. Parece mentira que, pues, luego, por ejemplo, en Steam, que no se paga absolutamente nada, pues, no tengan ese tipo de problemas. No tengamos ese tipo de problemas en esa plataforma. O incluso en Nintendo, pues, tampoco suele suceder ningún tipo de problema, ¿no? Y tampoco se paga. La verdad es que es un poco triste que los servicios que son más gratuitos, aunque son gratis directamente, pues, van mejor que los que pagamos. Es un poco para quejarse. No hay que ser conformistas tampoco con ese tipo de cosas porque luego pasa lo que pasa. Si nos conformamos con cualquier mierda y empezamos a decir que esto es normal, que esto es no sé qué, que esto es no sé cuánto, pues, la acabamos liando y cagando. O si sobre todo los usuarios nos empezamos a pelear por cuál es mejor y cuál es peor. Nos acabamos jodiendo nosotros los usuarios. Ambas se pagan, tanto PSN como Xbox Live. Quejarse no es nada malo. Y, como digo, pues eso. Nada más, chicos. Esto ha sido todo y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.